Quítate los lentes para poder mostrarlo. Usted tiene ese desgaste de los dientes. Abra la botita y relaje su lado un ratito. Cierra un poquito la boca. Usted tiene desgaste del cuello de los dientes. Es muy sensible cuando es frío, cuando le llega el cepillo. Y es que hay veces uno se cepilla muy recio y causa que la encía comience a subir y a mostrar parte de la raíz que es esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es cubrir esto con un material del color del diente que sea del mismo color y de esa manera cubrimos esa parte y ya no tiene esa sensibilidad. Abra por acá. Lo mismo está pasando al otro lado. Ve estos como que hoyos o como unas ranuritas que hay ahí. Eso también. Y eso es súper sensible con el frío, con los híos de polio. ¿Por qué pasa eso? Hay veces cuando nos cepillamos le ponemos mucha fuerza al cepillo y causa que les decía comienza a subir. ¿Ok? Abra la bautita. Después hay algunas muelitas que se me están picando. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta mancha negra que está en un postadito de la muela. ¿Ok? Aquí se le está empezando a pichar, a hacer agujeritos. A esta ya la han arreglado antes, pero se está rompiendo ahí y se le está causando unos agujeritos acá. La última muela también. Tiene varias zonas que se le están picando. A ver, ¿abra grande? Puede ver en el espejo esos puntos negros que tiene ahí. Ahí se le está picando. Ahí es donde mi instrumento se queda atascado ahí. ¿Ves? Miren cómo es toda la comida que sale. Entonces, como esto tiene varios, el que está en peor condición, le voy a mostrar. Es este que tiene un agujero acá. No sé si lo puede ver. Este. Está bien grande. Y la radiografía nos enseña que ya está cerca al nábre. Entonces, cuando eso sucede ¿Puedes traer el x-ray a esta esquina? ¿Puedes traer el x-ray a esta esquina? No, no, no. No, no. Y no tenía nada en la derecha. A ver, por favor. Tira, ¿verdad? Sí, la derecha. La derecha está bien. ¿Puedes traer el x-ray a esta esquina? Entonces, esa muelita que está acá arriba, esa con el hoyo, esa es la que está en peor condición. Todas las muelitas tiene una caries que ya está casi en el nervio. Y cuando eso sucede, hay dos opciones. Una es salvarla. No es cuestión simplemente de poner un relleno. No, porque ya está cerca al nervio. Entonces, la opción es salvar la muelita limpiándole primero el nervio y luego colocándole una corona del color del diente o un castillo para protegerla. La otra opción lamentablemente es sacar la muelita. Las otras se pueden arreglar simplemente con rellenitos. ¿Ok? Pero esta, por eso es que tomamos radiografía. Y ya la radiografía nos enseña que está ya casi en el nervio. Cuando entremos ahí, vamos a llevar el nervio y la muelita te va a empezar a doblar. Entonces, mentalmente te hemos tratado de arreglar. Has venido muy tarde, lo has dejado pasar mucho tiempo. Las otras sí, con un rellenito solucionamos el problema. Pero esta es la que tú tienes que tomar una decisión de acuerdo a la información que te demos. es decir, Seida te va a explicar cuánto cuesta arreglarla, salvarla, para lo cual necesita algo que se llama enduroncia o dulcanal, que es limpiar el nervio y luego colocarle una protección, que es una corona, para que no se roma. o la otra opción desafortunadamente es simplemente sacarla. Ella te va a dar la información viendo tu aseguranza, todo eso, cuánto cuesta salvarla, que sería lo ideal, versus cuánto cuesta simplemente sacarla y usted toma su decisión. Las otras sí, con un relleno, con relleno solucionamos el problema. ¿Ok? También ocupa su limpieza, ya está rato que no le hacen su limpieza y con esa limpieza vamos a evitar problemas con la enfermedad de la sensibilidad o la enfermedad de lo tal que se llama, para que no tenga sarro, no tenga mayores condiciones. ¿Ok, mi amigo? ¿Alguna pregunta de todo lo que le he dicho? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo le digo? Tiene usted, como hace mucho que no va a tener esta, tiene caries en la boca, ¿ok? Las cuales, todas, se pueden arreglar con simplemente rellenos, menos, esta de aquí, que es la pieza número 5, la que tiene el agujerito. Las caries se forman un agujerito, pero por adentro son grandes, ¿ok? Y eso es lo que nos enseña la radiografía. Esa es la que está en peor conexión, está cerca al nervio, ya casi en el nervio. Entonces, esa, hay que, o le limpiamos el nervio y le ponemos su corona o simplemente la sacamos. Con la información que le va a dar Seidita, usted toma su decisión para ver lo que más le convenga. ¿Ok, señor? ¿Alguna pregunta, otra pregunta acerca de todo lo que le he dicho? Seidita va a encargarse ahorita de poner toda esta información en la computadora, hablarle de los precios, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, la seguranza, y partimos. ¿Ok? Mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes.